Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos y en este caso yo voy a mostrar 4 formas para que ustedes puedan distribuir los puntos cuando trabajemos nosotros con Manga Raglan aquí nosotros vamos a poder utilizar cualquiera de estas opciones solo depende de cual ustedes encuentren más fácil o les resulte más interesante para trabajar claro está, aquí yo ya voy a tener que tener o el patrón o el molde o la medida ya en centímetros para tener lo que sería la medida o el contorno del cuellito lógicamente una vez que yo tengo el contorno del cuello o la medida del cuello final voy a tener que hacer uso de lo que sería la muestrita 10x10 centímetros y a través de lo que sería esta muestrita yo voy a obtener la cantidad de puntos que voy a necesitar para montar ahora yo quiero mostrar estas 4 formas o estas 4 opciones que les voy a dar a ustedes para distribuir los puntos con un ejemplo en particular y yo agarré una medida al azar entonces lo que voy a hacer es decir que después de tomar mi medida y hacer el cálculo con la muestra 10x10 a mí el resultado de los puntos a montar me dio 48 puntos como aquí quiero mostrar la distribución y quiero hacerlo de manera sencilla no voy a tomar en consideración los puntitos de decoración de lo que sería la Manga Raglan aquí simplemente voy a mostrar la distribución y no voy a confundir con los puntos de decoración entonces son 4 formas diferentes pero van a ver que el resultado va a ser muy similar voy a arrancar con esta primera opción o esta primera forma de distribuir los puntos esta primera opción la hemos utilizado muchísimo en el canal es la división en 3 o sea que una vez que yo tengo la cantidad de puntos para mi cuello lo voy a dividir por 3 como sería en realidad esta proporción que consigo yo a través de la división en 3 yo voy a tener una de estas porciones para la delantera una para la espalda y media para cada una de las mangas ahí es como obtengo los 3 entonces voy a hacer uso de mi ejemplo que son 48 puntos y voy a mostrarles cómo sacar el cálculo traigo aquí mi calculadora y voy a decir yo tengo 48 puntos para mi contorno de cuello y los voy a dividir en 3 la unidad me va a dar a mí la medida de espalda y la medida de la delantera entonces por ese motivo yo voy a tener que una vez que dividí en 3 voy a tener 16 puntos para el delantero 16 puntos para la espalda y como yo dije que las mangas eran la mitad de la medida los voy a dividir en 2 y ahí es como yo voy a obtener la mitad de la medida entera y tengo 8 puntos para cada una de las mangas entonces gracias a esto así es como queda mi gráfico de distribución de puntos yo arranco con 48 puntos que voy a tener en el contorno del cuello voy a tener una unidad que sería 16 puntitos para delantera 16 puntitos para espalda y la media unidad sería 8 puntos para cada una de las mangas entonces esta es la división en 3 la segunda opción o la segunda forma de distribución de puntos es la división en 6 y van a ver que es muy similar a lo que nosotros hemos trabajado en la parte de arriba tomo la cantidad de los puntos y a toda la cantidad de los puntos los voy a dividir en 6 como sería aquí la distribución como tengo 6 partes para distribuir yo voy a tomar 2 partes para la delantera 2 partes para la espalda y 1 y 1 para las mangas entonces tengo 2, 3, 5 y 6 partes enteras así es como yo consigo esta distribución en 6 entonces tomo mi calculadora vuelvo a decir tengo 48 puntos lo divido en 6 me va a dar a mí que la unidad es 8 que es lo mismo que yo tenía antes en las mangas entonces aquí tengo la manga pero como para la delantera y la espalda necesito 2 partes lo voy a multiplicar por 2 y van a ver que ahí yo voy a tener la medida de la delantera y la espalda entonces yo voy a tener 48 puntos dividido 6 me va a dar 8 unidades que me va a dar la media de la manga pero voy a tener 16 puntos para la espalda 16 puntos para la delantera ¿cómo queda mi gráfico final? me va a quedar de esta manera arranque con 48 puntos voy a tener 2 unidades para la delantera y la espalda entonces voy a tener 16 y la unidad que es 8 me va a dar para la manga es bastante similar y si ustedes se fijan yo aquí obtuve exactamente el mismo resultado ¿por qué? porque estoy trabajando con una división en 3 o en 6 que son números divisibles entre sí aquí vamos con la opción 3 la opción 3 es un poquitito diferente porque voy a estar trabajando con una división en 8 pero la base es exactamente la misma ¿cómo sería? tomo la cantidad de puntos que me da siempre con la muestra 10 por 10 centímetros por favor siempre lo hago con la muestra 10 por 10 centímetros y obtengo la cantidad de puntos esta cantidad de puntos yo lo voy a dividir en 8 y ahora esta división en 8 yo la voy a distribuir de otra manera 3 unidades para delantera 3 unidades para espalda una unidad para cada una de las mangas y si sumo esto voy a tener 3 4 7 y 8 partes ahí es donde está la división en 8 traigo mi calculadora otra vez sigo con los mismos 48 puntos los divido en 8 y me va a dar la unidad entera que serían 6 puntitos pero yo dije para delantera y espalda necesito 3 unidades entonces los voy a multiplicar por 3 y me va a dar a mí la medida de delantera y espalda entonces después de dividir en 8 tengo la medida de las mangas esta medida de la manga es un poquitito más chiquita que la división en 3 y la división en 6 cuando suelo utilizar yo esta medida esta medida la suelo utilizar una opción es cuando tiene la persona mucho busto y tiene brazos delgaditos y si no cuando quiero las mangas un poquitito más entalladas entonces ahí es cuando suelo utilizar mucho la división en 8 pero seamos justos 2 puntitos en realidad no hay mucha diferencia yo voy a tener 18 puntos para lo que sería la delantera 18 puntos para la espalda 6 y 6 puntitos para la manga nuevamente arranque con los 48 puntos la última opción es un poquitito diferente porque no voy a estar trabajando con divisiones voy a estar trabajando con porcentajes la opción del porcentaje dentro de todo es un poquitito más compleja por el hecho de que tengo que hacer un doble cálculo ¿cuál sería? resolver primero el porcentaje y después convertirlo a puntos o si no de última puedo convertir directamente la medida principal que es la medida 100% a puntos y en base a eso puedo sacar la medida de los porcentajes ¿sí? aquí ¿cómo trabaja la opción del porcentaje? yo voy a tener la medida de mi cuello y a esta medida de mi cuello la voy a tomar momentáneamente como el 100% que en mi caso iban a ser los 48 puntos que yo iba a montar para el cuellito a esta medida del cuellito yo la voy a convertir en porcentajes ¿cómo sería esto? para la delantera y para la espalda yo voy a tener que trabajar un 35% de la medida del cuello pero para lo que serían las mangas solamente voy a trabajar con un 15% entonces yo tengo que convertir el contorno del cuello a los porcentajes aquí hice la opción más fácil que es tomar como 100% los 48 puntitos que yo había sacado de mi muestrita y después a través de lo que sería nuestra regla de 3 saco cuánto mide 35% y cuánto mide el 15% entonces traigo mi calculadora nuevamente voy a arrancar con el 35% que es la delantera y la espalda aquí voy a tener como medida 100% el contorno del cuello recuerden son 48 puntos y la regla me dice si el 100% son 48 puntos ¿cuánto es el 35? entonces 35% por 48 puntos el resultado lo divido en 100% y me va a dar una medida con decimal aquí yo voy a tener 16,8 puntos por favor porque aquí estoy convirtiendo a puntos directamente de la medida de porcentaje entonces como tengo una medida con decimal que supera al decimal 5 lo voy a redondear y me voy a quedar con 17 puntitos en cambio si yo tuviera un decimal que es inferior a 5 yo me tenía que quedar solamente con la unidad aquí superamos el 5 16,8 se convierte en 17 cuando trabajamos con el 15% hago exactamente lo mismo si 100% son 48 puntos ¿cuánto es 15%? tomo el 15% lo multiplico por la cantidad de puntos del cuello que son 48 y lo divido en 100 y aquí van a ver que vuelvo a tener una medida con decimal en mi caso me da 7,2 el decimal es inferior a 5 y como la regla cuando trabajamos con puntos es si yo tengo una medida decimal inferior a 5 me quedo directamente con la unidad este 7,2 se va a convertir solamente en 7 puntitos así es como nosotros convertimos lo que sería el contorno del cuello a la medida de los porcentajes ¿cómo quedaría entonces mi medida de gráfico de distribución de puntos? arranco con el contorno de cuello que son 48 puntos voy a tener 17 puntos en delantera 17 puntos en espalda 7 y 7 puntos para cada una de las mangas pero si ustedes miran toda la distribución de puntos que yo he trabajado hasta ahora siguen siendo casi los mismos valores o sea que la distribución proporcional funciona en cualquiera de las opciones que ustedes decidan trabajar aquí son 4 formas de distribución de puntos que ustedes pueden utilizar al azar estas medidas son totalmente proporcionales y por ese motivo yo puedo elegir trabajar con distribución en 3, en 6, en 8 o directamente trabajar con la medida de porcentaje depende en realidad que les gusta a ustedes si les gusta trabajar más con números pueden ir directamente al porcentaje pero si quieren hacerlo más fácil por ahí utilizan la distribución en 3 la distribución en 6 o la distribución en 8 especialmente en el caso de que tengan una persona con bracitos un poquitito más delgaditos o directamente quiere que la manga esté un poquitito más entallada pero en realidad todo depende de qué opción a ustedes les resulte más fácil aquí la opción de porcentaje por ahí puede ser un poquito compleja para las personas que recién arrancan pero van a ver que los valores son casi idénticos con cualquier técnica que ustedes utilicen aquí lo único importante es que ustedes tengan el patrón el molde o la medida y si no de última utilicen el metro y midan el cuello de la persona ya sea el cuello del suéter del patrón o directamente hagan uno de los cálculos que nosotros hemos mostrado ya en el canal para tomar una medida de cuello utilicen lo que sería la muestrita 10 por 10 centímetros y ahí recién ustedes tengan su cantidad de puntos a montar aquí van a ver que a propósito yo he evitado trabajar con puntitos de decoración para que ustedes vean los números de manera entera no se confundan con la decoración que generalmente nosotros solemos dejar y tampoco he trabajado con vueltas acortadas aquí lo único que yo hice fue distribuir los puntos de cuatro formas diferentes pero si ustedes después deciden trabajar con vueltas acortadas o generar alguna pequeña decoración lo van a tener que hacer antes de la distribución este sería nuestro tutorial del día de hoy cuatro formas para distribuir los puntitos en mangas Wrangland espero que les gustara y nos veremos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!